¡Invasión! ¡Eliminad las amenazas de la zona! ¡Últimos cohetes! ¡Invasión! ¡Algo visual! ¡Cambio de cargador! ¡Granada aturdidora! ¡Granada aturdidora! ¡Cambio de cargador! ¡Estoy recargando! UAV hostiles a parada Estoy recargando Cambio el cargador ¡Recargando! ¡Suscríbete! UAV enemigo en encima Cero enemigo en absoluto ¡Cuidado! ¡Porque están arrollando! ¡Retroceder! ¡Suscríbete! 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 ¡Último cargador! ¡Cero munición aquí! ¡Facando! ¡Facando! ¡Hasta! ¡Azul! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Crucero esperando. Lanza un misil de crucero hostil. El enemigo tiene la ventaja. Vehículos aliados en camino. Solicito apoyo aéreo. Aquí taiga el 3-1. El solo es el que se espera. Impacto óptimo. Solicito un vuelo de reconocimiento. Recibido. UOV en posición. ¡Nos están machacando! UOV enemigo activo. El enemigo está retrocediendo. ¡Atención! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Volvemos a la base! ¡Suscríbete! 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 ¡Se nos aproxima ataque de mortero hostil! ¡Estoy recargando! ¡Llega misil de crucero aliado! O a un enemigo encima Ataque aéreo de precisión enemigo O a un aliado en línea Helicóptero de carga en camino Ataque aéreo de precisión enemigo 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 Ataque aéreo de governors ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!